Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Perdonadme el retraso que he tenido que hacer cositas. Hoy tenemos un directo delicado, podríamos decir, y sobre todo quiero hablar con mucho respeto y con mucha seguridad de lo que voy a decir. Hoy he invitado a varias personas, pero por cositas no ha podido venir mucha gente. Unos están malos, otros no pueden, pero siempre hay una persona del otro lado que va a acompañarme hoy para comentar esto, porque hoy es un día de videollamadas. Tenemos ahí a Vicky, a ver, Vicky está escuchándome. Hola Vicky, ¿qué tal? Hola cariño, ¿me oyes bien? Sí, voy a poner los cascos, ¿tú me oyes bien todo? Yo sí, sí, te oigo perfectamente. Vale, deciros que tengo una bomba que me acaban de dar ahora mismo, por eso también está tardando, que yo no sé si ni siquiera Diego Raval será conocedora de ella, ¿vale? Porque indica, a ver, vamos a hablar de muchas cosas, como entenderéis, es un tema muy... ¿Tú cómo lo has vivido, Vicky, la noticia? Porque es un poco impactante, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, después de que lo estuve oyendo, tampoco me pareció que sea una cosa tan súper grave. O sea, al final fue mucho menos de lo que ellos pedían, ¿eh? O sea, la chica pedía. Claro, es que, a ver, hay cositas que... Tengo tanta información en la cabeza que no sé cómo asimilarlo, pero hay cositas que me han dicho que podríamos decir que la condena realmente es muy excesiva, me han dicho. Sí, a ver... Sí, que para casos parecidos no han echado tanta pena de cárcel, entonces llama la atención. Tengo un resumen aquí, he cogido mi libreta roja que hace tiempo que no lo tenía que usar, porque he querido hacer un croquis de los míos. ¿Has visto las declaraciones de Diego, que también ha hablado, no? Sí, sí, sí. Cuando vi tu vídeo, digo yo, pues voy a mirar a ver. Y bueno, nada, él lo aclaró, claro, desde su punto de vista. Claro, ¿cuál es tu opinión? Porque no he podido comentar contigo. Y por cierto, luego si queréis ponemos el enlace y entre más gente, pero bueno, estamos con Vicky tranquilamente. ¿Cuál es tu opinión? Sé sincera, independientemente de lo que haya dicho yo en mi vídeo. Sí, no, no, a ver, yo por lo que a él oí hablar, al final era, o sea, de los seis años que pedían, al final les dieron diez meses, ¿no? Sí. O así. Luego dijo que tenían que pagar seis euros por día durante ocho meses. Diez meses de prisión que, por supuesto, no lo van a hacer. Y la costa de los abogados y del juicio, fue así, ¿no? Exactamente. Y las costas de Mariló, que también, lo que no me ha quedado claro, me han dado un mensaje Francisco, a ver si me lo dice, que la condena que estaba parada, porque había una condena civil previa a esto penal, si se admite o tiene que volver a hacerse, porque era una multa tocha. Claro, porque es que ella pedía, ella pedía, ella pedía un montón de dinero y al final no fue tanto. Si solamente es eso. Pero claro. Que no se está topea un día por ahí, que siempre está pendiente, si nos puede aclarar si la multa civil se anula o está activada de nuevo por ser condenados culpables. Quiero decir, que sean incompatibles las condenas o sumables, que es una cosa que yo desconozco porque yo no he estudiado derecho penal y es una cosa que sería muy interesante de saber, ¿no? Pero sí es cierto que él en todo momento habla de que hay una mano negra detrás, que hay una persona poderosa, y yo no sé si considera que todo lo que le ha pasado es por esa mano negra, que no sabe qué tecla ha tocado, de quién, pero si no trabaja en la tele, si ha tenido problemas en los últimos años, ha sido por esa mano negra. ¿Tú crees eso? ¿O es que realmente vivimos una época de cambios? Yo creo que simplemente vivimos una época de cambios y basta que alguien te diga eso y te lo puedas creer, ¿no? Pero, hombre, mala suerte ha tenido. También es verdad que en su trabajo él siempre va un poco ahí al límite. Yo creo que Gustavo González es peor que él, es mi opinión, en plan de que Gustavo siempre no tiene límites, Gustavo, bueno, mira todos los peritos que tiene ahora pendientes, yo creo que la cárcel ya no le libra a Gustavo nadie. O sea, es que cualquier cosa que salga ya en el Deluxe es una condena de pena. Y bueno, que yo sepa es la primera condena penal de Diego Arrabal. Efectivamente, de todas maneras yo creo que lo que tú dices, el más perjudicado es Gustavo, porque al fin y al cabo, Gustavo, si en la siguiente sale condenado, que llegó Orda y creo que va a tener todas las papeletas, ya tiene un antecedente, claro. Ah, vale, me lo acaba de aclarar Francisco, ¿vale? Es que aquí hoy tenemos mucha gente, le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Fran, de verdad. Me dice, vamos a empezar ya, hay una bomba, también os lo voy a decir, vamos a decirla por horario, a las 15 os digo la bomba, ¿vale? Voy a ponerlo después abajo. A las 15 os cuento la bomba que me han contado, que me ha dejado parado la bomba, ¿vale? Me cuentan que la indemnización civil estaba pendiente de la celebración del juicio penal, eso lo sabíamos todos. Eso significa que es suspendida provisionalmente y ahora Mariló podrá solicitar la ejecución. Un poco así como lo de Joan Planas, que dice que tiene una condena y que hay que activarla. Pues ahora Mariló tendría que solicitar la ejecución de la condena. Entonces, sería sumable todo. Hombre, claro, imagínate, imagínate. Por eso traerá el disgusto que trae. Porque realmente lo de los 6 euros de indemnización de un día, o sea, de cada día durante 8 meses, eso no oye tampoco una burrada. Hombre, las costas me imagino que sí. Porque además eran las costas de todos los juzgados por los que pasó, ¿no? Sí, de todos. Es que ha ido por, es que es la movida. Claro. Que ha ido por 5 juzgados. Intentó meterlo por Madrid, me dijo que no era competente. Lo intentó meter por otros sitios. Acabó en Barcelona. O sea, sí, son unas costas elevadas encima. Y es que deciros que hoy he hablado, le mando un mensaje a Diego Arbal, que sabéis que yo con Diego, por dimes y diretes, estamos bastante distanciados. Pero en estos casos creo que a mí me gustaría que también me den un mensaje. Y él me ha dado gracias. Y luego le he invitado también que si necesita hacer alguna aclaración de lo que hagamos hoy, que nos equivoquemos o lo que sea, por supuesto que... Que él está ahí. Sí, independientemente de todo lo que nos haya pasado, yo creo que en estos momentos, cuanto más puedas decir cómo te sientes y decir lo que es verdad y lo que es mentira, porque hay muchas cosas que en la sentencia son mentiras. Y es que es palpable. Hay dos datos que lo iremos comentando poco a poco. Vamos a ir un poco desnigrando todo. Me lo están pasando... Son 340.000 euros el civil. Fíjate. Entonces, más las costas de Mariló, de los tribunales, a priori, más todo lo que ha salido en lo penal, lo de la sentencia. ¿Tú te acuerdas de las cantidades? Que eso no lo ha notado, ¿no? Pero... Nos delito que son 6 euros al día y durante 8 meses. Sí, una cosa. Y 10 meses... No, 8 meses inhabilitados. Y 10 años... O sea, y 10 meses de prisión. Es que esa es otra. Que son 10 meses que no puede hacer fotos, no puede trabajar en su agencia. Entiendo que YouTube sí puede hacerlo, pero en la agencia de fotos, no. Claro, pero claro, yo cuando lo leí, pensé que era que lo habían inhabilitado ya para siempre. Pero bueno, bien a ser una sanción, como cuando te pasas con el coche. O sea, quiero decirte que si la... A ver, tanto va el cantar a la fuente que al final termina rompiendo, Juanjo. Sí, estoy recibiendo información, pero... Claro, es que ellos están muy mal acostumbrados. Ese es el problema. Y claro, la intimidad de las personas hay que respetarla. Aunque él piense que es injusto, realmente, a ver, hasta que una persona no dice basta... Eso pasa, en la plataforma también está pasando. El malo es el que denuncia y qué malos son los que usan la justicia. Pero claro, cuando una persona dice basta, yo creo que hay que tenerlo en cuenta de que se acabó. Sobre todo cuando se está haciendo daño a la persona, entiendo que hay que parar. También es verdad que es raro que un famoso demande por lo penal de esa manera tan bestia. También hay que decir que Marilón Montero tiene muchos apoyos, porque eso es palpable. Esta mujer, de repente, empezó a presentar las mañas de la 1, y voy a ser claro, yo por mucho que quiera la 1 lo voy a decir. Esa mujer no sé qué hacía en la 1, porque era solamente la mujer de Carlos Herrera, pero como presentadora valía un pimiento y no tenía ni fama, ni prestigio, ni ninguna cosa para presentar las mañanas. Esa mujer estaba ahí por dedo de alguien. Lo siento, pero es que es la realidad. O sea, le publico los tontos y saben cuando una persona está enchufada y cuando no. Y yo, para mí, Marilón Montero, cuando estuvo tantos años con un programa que no funcionaba en audiencia, quitando programas que funcionaban anteriores. Entonces, Marilón tiene poder. No me digáis por qué. ¿Será porque su marido era quien era? Y, creas o no, estamos viendo cada vez más con el tema de Ana Rosa y Sonsoles que hay periodistas que están con unos apoyos detrás, bestiales. O sea, que parece que mandan hasta en las justicias, en los tribunales, ¿no? Y Carlos Herrera tiene mucho peso en la radio. Eso no lo puede negar nadie. Claro. Pero bueno, ahora, por ejemplo, esto creará jurisprudencia, me imagino, ¿no? No, se necesitan dos sentencias similares. Bueno, imagínate que saliera en poco tiempo otra, pues ya crearía jurisprudencia. Entonces, los medios de comunicación iban a tener que tener mucho cuidado. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, Juanjo. Seas popular o no lo seas, no indica que se salte en tu intimidad y en lo que tú te sientas que se están extralimitando. ¿Entiendes? Lo que sí voy a decir una cosa. Hay dos cosas que en la sentencia no tienen mucho sentido. Y por eso también la teoría de la conspiración a veces está ahí porque es verdad. La sentencia da por hecho, por ejemplo, que la playa de Bora Bora es un lugar privado y la playa de Bora Bora es costa francesa, por lo tanto, es pública. Toda costa francesa, es igual que en España, son públicas. Entonces, es un dato que es hasta erróneo. Entonces, llama la atención que salga en una sentencia. Hablan de un potente del objetivo cuando los paparazzis dicen que no, que eso se puede hacer con un objetivo normal, que no había malicia. En todo momento dicen que había una malicia y sobre todo lo que más me ha llamado la atención es que ha encogido a Luis Pliego como una persona a tener en cuenta en todo esto. Cuando Luis Pliego está corrompido en el sentido de que Luis Pliego está denunciado por Diego Arrabal por unas fotografías que publicó sin su permiso, que es un tema que salió aquí cuando en los inicios de los ditos con Diego que hacíamos y que me llamó mucho la atención. Quiero decir, han cogido a una persona que tiene bastantes conflictos con Diego para un asunto tan importante. Sí, 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 claro, por supuesto. Pero de todas maneras, a ver, yo vuelvo a lo mismo, Juanjo. O sea, lo que ellos consideren intimidad, a lo mejor no yo lo mismo que la consideres tú. ¿Entiendes? Tú te pones en la parte de Mariló, ¿no? Un poco. A ver, no yo que me ponga en la parte de Mariló, pero, a ver, quiero decir, los periodistas y en general los paparazzis, estás viendo lo que están vendiendo fotografías que realmente, pues mira, mismamente el otro día con la pantoja, que estaban insinuando, ¿entiendes? Entonces, ellos cogieron un camino que para ellos está todo bien hecho porque tú oyes a Gustavo y según Gustavo, lo que hizo en la operación de luz fue algo normal porque ellos funcionan así, trabajan así. No oye normal. O sea, ellos tienen que darse cuenta de que hay unos límites y esos límites no se pueden sobrepasar. Tú no tienes por qué entrar en un hotel en donde hay un par de señoras haciendo lo que les dé la gana y tú, por vender, entrar, sea de lejos, sea de cerca, sea a un lado, sea en otro, entrar dentro de la intimidad de esa pareja en ese momento. ¿Entiendes? Hay una... Quedan a insinuar, claro, porque dentro de lo que hablan algo comentan, de que dan a insinuar algo las fotos. A ver, querían hacer una portada como Isabel Pantoja, querían decir la novia de... Eso se ve claro y además en las sentencias se aborda también, ¿no? Como diciendo que eran fotos ilícitas en todo momento y tal y cual. Pero me llama mucho la atención que Marilón Montero tampoco es una santa. Quiero decir, hablan de fotos impublicables, pero en el mismo juicio se cae ese relato porque Luis Pliego casi las publica. Dijo, oye, si no me das una entrevista, tengo estas fotos y las puedo publicar. Pero si entras con nosotros a colaborar, pues las olvidamos. O sea, eso de que eran impublicables se cae solo. Yo no es que quiera defender a Diego o no, pero yo lo que no voy a hacer es mentir. Quiero decir, yo... No, 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 claro. Claro. Y yo lo estoy viendo desde otra perspectiva. Pero, a ver, quiero decirte, el... A ver, la presa se está extralimitando, Juanjo, y mientras no se marque una línea roja, se pasan por de largo de todo y lo estamos viendo en titulares, en fotografías... Eso es verdad. A ver, es cierto. Siempre tiene que haber una cabeza de turco. Mala suerte le tocó a Diego. ¿Entiendes? Pero... Bueno, la mala suerte va a tener a Gustavo, que no le valió la... La mala suerte va a tener a Gustavo, porque al fin y al cabo... A ver, tiene la suerte ahora mismo de estar trabajando en YouTube y está teniendo, a ver, un buen salario, me imagino, de hacer buenos números. Sí, a ver, es lo de menos, pero quiero decirte que... Una persona que no se va a quedar en la calle. Sí, eso sí es cierto, pero también te digo que inhabilitarte 10 años de puesto de trabajo. Yo entiendo... No, 10 años no, Juanjo. 10 meses, 10 meses, perdón. 10 meses, 10 meses. 8, me parece que son 8. No, no, son 10, son 10. ¿Qué, eran 10 años? O sea, 10 meses lo de prisión y luego durante 8 meses tenían que... No, ¿Cómo era? Lo tengo notado así, dijo que durante 10 meses no puede hacer fotos ni puede trabajar en su agencia. 8 o 10. Sí, lo otro son las cuantías y todos estos rollos. Mira, vamos a empezar un poco con lo que se sabe, ¿vale? Bueno, vamos a contar primero el relato de él. Él habla de eso, de una persona muy poderosa que dice que le está dando palos de los últimos años, que no sabe por qué, no ha dicho el nombre, da a entender que es un político. Da a entender que es un político. Una persona con bastante relevancia, sí. Da a entender que más adelante si se ve obligado lo dirá, que claro, eso quita un poco de legitimidad en plan de si fuera algo tan serio lo diría, ¿no? Pero bueno, a ver, él dice que no es ninguna novela, que es una realidad y que lo está viendo y que ya le habían avisado. que la sentencia es del día 27, que no es de hoy, que realmente se enteró hoy, pero que es del día 27. Que lo que más le enfada es lo que la sentencia da por hecho, pero eso es una forma de hablar, se da por hecho estas cosas probadas, ¿no? Él duda de cuando se dice que Mariló Montero protegía su intimidad. Habla de que los testigos es que ni se acordaban de las cosas que decía Mariló, como que estaba fantaseando. Habla de que sí comercializó, yo ahí no me meto, es lo que dice Diego, que sí comercializó con su vida en los medios de comunicación. Claro, pero depende qué tema haya comercializado. Quiero decirte, no yo lo mismo, comercializar una boda, por decirte algo, que vender tus miserias de pareja, de problemas, de... Está ahora mismo muy... En estas tonterías que se hablan de youtubers, de guerras, de cuatro, no saben nunca lo que es un personaje público y lo que no. Personaje público, tú puedes trabajar de cara a la galería y si tú no mercadeas con tu vida privada, nadie puede hablar de tu vida privada, ¿vale? No, no, claro. Incluso hablando de tu vida privada, o sea, yo por ejemplo puedo sacar a mi hermano dos días y eso no significa que es un personaje público. Personaje público sería si empezara a vender en portadas su vida a lucrarse económicamente de su vida privada. ¿Entiendes, no? Claro, una persona popular no es lo mismo que una persona que venda su intimidad, ¿entiendes? y es distinto y la gente no se da cuenta que hay líneas que no se pueden sobrepasar. ¿Por qué? Primero por dignidad, segundo por respeto hacia los demás que se nos está olvidando y tercero por no hacer daño. Es que, a ver, no se dan cuenta de que al final todo lo que sea saltarte fuera de un límite, Juanjo, perjudica de alguna manera a algo o a alguien. Hombre, también te digo, esto está claro y esto te tengo que dar razón, que esto pasa por jugar muy al límite. Creo que esas fotos a lo mejor tienen que no ser hechas. Él dice que no las hizo él, que fue uno de su equipo, pero si estaba ahí supongo que alguien se lo tuvo que mandar y el responsable es él. O sea, él tiene que saber dónde está su fotógrafo, eso es cierto. Juanjo, tú si un día vas a un... A ver, voy a poner un ejemplo que hay una bobada, pero para que veas lo que yo veo mental, o sea, cómo yo pienso, tú vas un día a un supermercado y coges un yogur, no pasa nada. Tú vas un día a un supermercado y coges dos yogures, no pasa nada. Tú vas al día siguiente al supermercado y ya coges dos yogures y un litro de leche y tampoco pasa nada. Entonces, dices tú, bueno, pues al siguiente voy y me cojo un jamón. Y entonces, ¿y pasa? Algo así. Él insiste en que es una playa pública, no privada, aunque la sentencia dice que está comprobada porque si es costa francesa no puede ser privado. Él habla del potente y del objetivo que decíamos antes, que no es verdad y que no hicieron caso a Gustavo y a otros paparazzis que hablaban de que no, que eso se puede conseguir con una cámara normal. Habla y le molesta que se haga caso a Luis Priego, sobre todo en el tema de que las fotos eran ilegales porque a parecer Luis Priego hablaba mucho de la ilegalidad de las fotos, de la ilicitud, ¿no? Solo dijo que no, no dijo que fueran ilícitas y dice que hay que diferenciar entre ilícitas e ilegales, también es una cosa que a él no le molesta porque, bueno, esto lo dijo José Antonio León una vez hablando de fotografiar a alguien en un hospital que decía yo puedo grabar lo que quiera pero otra cosa es que lo publique pero grabar no es ilegal, publicarlo es ilegal. Estamos hablando con gente que como toquetea tanto en lo que se puede y no, yo creo que a veces se autoengañan, a veces también te digo. Claro, porque es que en realidad no será ilegal, no lo sé, pero tú tienes en posesión tuya unas imágenes que no deberías de tener. Es que, claro, él se convence de que era un lugar público y que no, porque ella dice que era una terraza en un sitio privado y él dice que no, que no se queda, no hay pruebas de que fuera una terraza en un lugar privado, que podría ser un chilinguito. Si el hotel lo vende como zona privada, lo mismo da que digan que el mar o la playa pertenece a María Santísima, porque si el hotel te lo vende como zona privada, tú pagas como zona privada. Lo que está claro es que la justicia ha hablado en lo civil y en lo penal, también tengo que decirlo, que un juez puede equivocarse pero dos distintos es la cosa también, hay que decirlo, pero también hay que decir también que los cinco juzgados anteriores o los cuatro juzgados anteriores o hicieron un archivo provisional del tema o dijeron que no eran los capacitados para juzgarlo, o sea, que dieron muchas vueltas. Él queda sorprendido de que al final de tantas vueltas se haya acabado una condena tan dura. Claro, ella intentó llegar a conseguir lo que quería y ella llegó a conseguirlo. Al final, la justicia le dio la razón. Yo, a ver, yo creo en la justicia, Juanjo, y hay que aceptar, estamos en un estado de derecho, no nos queda otra. Por supuesto. Y yo te digo que si lo condenaron, a ver, las costas, al perder, te caen. Económicamente... Bueno, cuidado, a veces no, a veces se condena culpable, pero hay veces que no hace falta, incluso se estima en parte. Claro, en este caso, por ejemplo, que pedían presión, me imagino... También te digo lo de Marilo, era una barbaridad. Era una burrada, una burrada. Y me parece bien que no hayan aceptado esos seis años, o sea, porque hay delincuentes por la calle, que eso es cierto, que están, vamos, con mucho menos tiempo en la cárcel. Pasó lo mismo que con la pantoja. La pantoja, ¿qué pasó? Con el año que le había caído, tampoco debería entrar y sin embargo, ¿qué dijeron? Que entraba a dar como un ejemplo, ¿no? Mira, yo me quedo mucho con lo de Scorpio, es que nadie dice que sean inocentes, porque realmente la justicia está siendo muy clara, pero sí que la condena ha sido muy excesiva. Yo ya os digo, yo he hablado con un penalista, que sepáis que tenemos un penalista en el canal, ¿vale? Pero un penalista de un puesto importante, no voy a decir más pistas. Aparte ya de dos abogados que siempre tenemos pillados, tenemos un penalista. Tenemos de todo. Tenemos de todo y además flipas, lo que pasa es que vamos a mantener su puesto de que se enteran de que estoy aquí y yo, vale, vale. Pero es la verdad que es que es muy guapo, yo te lo digo, aquí hay cada carrera jurídica viéndonos tremenda. Pero que me dice que viendo sentencias anteriores que aunque parezca mucho, o sea, aunque parezca poco, diez meses, que es una barbaridad. Que incluso me han dicho, si recurren, creo que es una cosa importante para Sureya esta noche, si recurren, lo más seguro es que bajen la condena. ¿Pero pueden recurrir? ¿Cabe recurso todavía? Cabe recurso, el problema es que se empieza a elevar económicamente la cosa bastante, porque encima todo es según las costas, según todo, y ahí a lo mejor alguien nos puede mandar audios, Lelio, que sea, si ve que decimos una barbaridad, pero a ver, es que es de libro que cuando recurres ya en altas estancias las cantidades son tremendas. Yo conozco casos de gente que ha recurrido en segunda instancia y han tenido que pagar una barbaridad ya, o sea, hay que decirte, imagínate esta gente que está en los tribunales que están. Pero mira, también dice, dime, dime. Esto imagínate, pero quiero comentar, o sea, pregunto a ver si lo sabes, esta, por ejemplo, pena, durante, ¿cuánto tiempo está activa? O sea, quiero decir, ¿cuándo deja de tener el antecedentes penales? A ver, antecedentes penales... ¿Tú tienes antecedentes con estos 10 meses de cárcel o no? Tú tienes antecedentes. Antiguamente, es que a ver, como te explico, hay antecedentes en muchas clases. Hay antecedentes, por ejemplo, de tráfico que tú pagando te las quitas. ¿Vale? Y luego hay otros antecedentes que, a ver, esto realmente es como si fuera la nada porque sabes que menos de dos años es casi imposible que vayas a la cárcel a no ser que un juez cruce. Él no va a ir con 10 meses. No, no, ellos no van. Ya, ya. Lo que pasa es que es como si fuera una pegatina, ¿no? Que la tienes puesta ahí. Pero quiero decir, ¿y en qué momento, por ejemplo, eso deja de...? En cifras no lo sé, pero sí que es cierto que acaban borrándose. Por ejemplo, Kiko Hernández... Porque lo de la pantoja yo creo que llegó un punto... La pantoja en el momento que estuvo en la cárcel ya se le fue. Mira, tengo aquí audios. Mira, me está demandando el penalista. Esto no sabe alguien. Sí, sí, nos está viendo mucha gente. Dice... A ver... He oído que la sentencia podría crear jurisprudencia y tengo que recordar que tiene que ser dos sentencias, lo que decíamos antes. Las multas penales son sanciones penales que no tienen nada que ver con la reclamación civil. Nos confirma lo que estábamos diciendo que son dos clases de sanciones distintas. Se van a sumar. La antena... Sí, es que me están llegando mensajes por todos lados. Lo otro, sé que hay un tiempo de años porque en el caso de Kiko Hernández, ¿os acordáis que Kiko había tenido una condena de seis meses de prisión y demás? Me dijeron que habían prescrito. Hay un tiempo en que prescriben. No sé si ahora mismo cuál, ¿vale? Hay un tiempo en que prescriben los temas penales. Por eso me dieron un toque en plan deja de hacer esos vídeos ya de tal porque acaba de prescribir ya el tema. Yo voy a la... Muchas gracias. Yo creo que que algo así sucede. Entonces, bueno, al final y una penalización... Ah, jode, ¿eh? Hombre, a ver... Porque quedas como un delincuente, ¿no? Entonces, jode... A ver... A ver, para mí no queda como un delincuente. Para mí simplemente cometió un error y está pagando por él. A ver, es que... Todos sabemos que no mató a nadie ni que hizo... A ver, para mí es un tema menor, lógicamente. Para mí más matar, robar... Lo voy a considerar un delincuente. ¿Entiendes? Lo decía hablando de la palabra. Si vas al significado, creo que eran varias sentencias o algo así que te caen encima o sentencias penales. Algo así, no recuerdo la palabra. Pero, jode... A ver, que a nadie le gusta. A nadie le gusta. Yo, de momento, toco Dios, nunca me ha caído ni una denuncia. Pero no juegues ese juego. A ver, es que... Volvemos a lo de siempre, Juanjo. Ellos no... Lleven muchos años no teniendo un límite. Hoy me ha dicho eso. Hoy he dicho una persona que no voy a decir quién que me daba pena la situación de Diego y me dice, no, no, pena ninguna, Juanjo. Porque ¿quién tiene pena por los famosos que ha atropellado y tal? Yo ya, pero yo pienso en los hijos, yo pienso en la familia y aunque sea un cabrón o lo que quieras, a mí me da pena. Sé que lo mítico que me matáis es que no se puede tener pena por la gente que hace cosas, pero yo pienso en los suyos y sí me da pena. Sobre todo porque es un tema que tampoco me parece que sea tan para esto, para 10 meses de prisión. Y la multa es una multa muy importante. Esa cantidad de dinero no se consigue a la noche de mañana, es como una hipoteca ya. No, no, el problema ya económicamente que ya lo que... O sea, yo creo que la mayor condena ya es la económica, Juanjo, porque lo penal, o sea, lo de los meses de cárcel que te caen al fin y al cabo, eso nada, porque no los vas ni a cumplir. Pero claro, y hay mucha pasta, aunque sea para pagar entre dos personas. Porque yo me imagino que esto y hay entre dos personas. Entre los dos. Hombre, Gustavo tiene que estar hundido. Gustavo, esto le jode de pleno, porque ya os digo, una mínima pena tal y ahora ya tiene un pie en la cárcel. Pero es que si esa es fotografía, ser en tal y como expresa la sentencia, también te digo que no debían de haber ni siquiera ofrecioles a nadie. Es que es otra cosa que me han dicho el penalista. De haber hecho una selección de fotos. Que agradezco muchísimo todo lo que ha hablado conmigo hoy. Me ha dicho el penalista que el delito no es casi por hacer las fotos, fíjate lo que te digo. Es porque en el momento que las vieron otras personas, ¿vale? En el momento que las vieron otras personas, aunque fueran los jefes de las revistas, el delito es ese. Quiero decir, enseñarlas, aunque fueran cuatro personas. Esto es como si fotografías a una novia y se lo pasas a un amigo. Hay delito ahí, ¿me entiendes? No la jugada. Entonces, a mí lo que me han dicho que los diez meses de prisión es una barbaridad porque es casi como si se hubiese publicado la foto. Entonces, consideran que pueden recurrir por ahí porque el daño fue menor. Y luego, os voy a decir una bomba, a las diez y cinco habíamos puesto. Los pelos que tienes, Vicky, se te van a poner para arriba. Ay, además, sí que me duché que voy mañana al hospital. Y me lo ha dicho el penalista. Queda mucho aplastado. Y es brutal. Es brutal porque nos daremos cuenta de una cosa. Siempre que nos gusta mucho hablar de los buenos, los malos y las maldades, prepararse porque vienen curvas y esto no se ha dicho lo que vamos a decir hoy. Pero sí, hay más cosas que vamos a ir comentando. Es que hay mucho que contar. Claro, claro que hay. A ver, yo el caso de Mariló tampoco oye que lo haya seguido mucho. Mariló, además, es una persona que no empatizas con ella nunca. No, realmente no empatizo, pero yo oye cierto que hay algo que se está, jolín, pues fíjate, desde que pasó lo de Rocío Carrasco que estamos hablando de cómo sobrepasan las líneas, de cómo se meten dentro de la intimidad de las personas y tal. Ah, pero es que tú vendes y es que tú sales en la tele. Ya, pero bueno, yo sigo teniendo mis derechos como persona y ser humano, ¿no? Y eso no se puede saltar. Bien, me está mandando otro WhatsApp. Está el tema hoy candente, pero no para de mandar mensajes. Claro que está. A ver, Lely, a ver, prefiero no entrar porque es un tema muy delicado, tampoco, ya sabéis que de penal tampoco es especial, ¿no? Vale, habla de que a Lely le suena que son dos años pero no lo puede confirmar, que es vulneración de la intimidad porque las fotos no aportan información alguna sobre el personaje, es una insinuación sobre su opción personal. Ah, me ha hecho una llamada a Lely, pero luego la vamos a llamarla ahora, pero no, hay otra cosa que ha dicho Diego, Diego, a ver, que es realmente por lo que le han condenado, porque no ha sido condenado por la intimidad ni nada de esto, sino por revelación de secretos, por revelación de secretos. Bueno, claro, porque él presentó porque él presentó unes fotos comprometedores, ojo. Sí, y nuestro penalista me habla del artículo 136 del código penal, la cancelación, es una respuesta directa a tu pregunta, la cancelación de los antecedentes penales se producen entre seis meses y veinte años en función del delito contar de su cumplimiento de la pena, habría que ver el carácter de este delito. Bueno, no sería mucho, no. Vamos, pues no hay una edad de años concreta, depende de la gravedad del delito. Pero bueno, él por ejemplo en diez meses ya puede otra vez utilizar, o sea, poner a funcionar la empresa que tenían de paparazzis, ¿no? Porque esto era una empresa, él no sacó las fotos, tampoco la sacó otra persona. Ahí está la cosa, él lleva una agencia y él era responsable, él era responsable de esas fotos. Él habla de que en 2015 fue cuando no fue admitida la primera demanda de Mariló, que lo insistió en 2016 y en los años posteriores, que en 2020 hubo un sobrecimiento provisional del tema, o sea, imagínate cómo estaba de cerrándose el arco, pero que tras volver a recurrir y tras cinco juzgados es cuando se acepta todo y acaba ahora con esta condena, ¿no? Dice que la fotografía que dicen que está aprobado que fue una tercera de un galop, él dice que no, que no puedes, que tú ves las fotografías y sabes que no, que puede ser hasta un chiringuito, es lo que dice él, que se deduce que era un lugar privado y dice que no, porque las costas no son privadas, no para de decirlo, que habla de las fotos impublicables, que es lo que dijo Luis Piego y él está muy cabrado con esto, porque él mismo en el juicio que decimos antes, habla de que casi las publica él y que incluso chantajeó, que hay que tener mucho cuidado porque Luis Piego está viendo los directos y ha tirado vídeos con esto, fíjate. Madre, si no, no, hay que tener cuidado. Bueno, claro, Juanjo, por eso hay, a ver, cuando tú marques un libro, creo que fue a Javi de hablando claro, ¿vale? Vamos a ser claros. Le intentaron tirar un vídeo por decir esto, porque Luis Piego está muy pendiente de lo que está hablando y él considera que no hizo ningún chantaje a Mariló, pero es cierto que él dice que, oye, Mariló, chica, que tengo estas fotos, hazme un reportaje y lo olvidamos todo. Entonces, claro, blanco y en botella, yo lo siento, pero es que Luis, Luis, contrólate, ¿vale? si no te tocas, no huele, ¿vale? Claro, es que te has de cuenta cómo todos viven al límite. Al límite, al límite, bueno, y Luis Piego está para hablar con esas portadas, Isabel Pantoja y la presunta amiga especial consume la mano. Pues que empiezo a tener cuidado, porque si el fin de ahora va a suceder algo, pues que tengan cuidadín, claro. ¿Te acuerdas cuando sacó a la madre natural que no era madre natural de la hija nieta de Ayana Oregón? Que Luis Piego que esté diciendo lo que es publicable y no publicable, también telita, ¿eh? Y él, yo lo siento, o sea, me llama muchísimo la atención. Que no, hombre, que la ética que cada uno que se la pasa por el forro, que te lo digo yo, Juanjo. Sí, el penalista me está diciendo más cosas. Dice, perdón, el plazo mayor son 10 años, el dedo es el culpable. Vale, bueno, pues no, no son 20 años, son de 6 meses a 10 años, ¿vale? A 10 años. Imagínate que por esos 10 meses, a lo mejor en 2 años, ya no tiene antecedentes penales, bueno, tampoco oye pa' tanto. No, eso es como los puntos del carne, o sea, que tienes que verlo así. tampoco oye pa' tanto, quiero decir que no oye catastrófico. Yo cuando leí el titular, yo pensé, digo yo, madre mía, inhabilitado, madre, ya no puede trabajar más ni tener la empresa de paparazzi que oye, ahí ganan pasta. Pero claro, cuando dijo que eran, yo creo que hoy 8 meses, pero bueno, tú si... No, yo no sé si lo contó mal, pero yo no sé si está la condena que se pueda ver en algún lado, pero él dijo 10 meses, ¿vale? Saldrá, o sea, primero o después saldrá, Juanjo, pero que bueno, que de todas maneras, que no oye, a ver, yo pensando que no iba a poder trabajar más, no, oye, él ahora mismo, pues gracias a Dios tiene otro puesto de trabajo también en el que puede sacar dinero y trabajárselo bien, entonces bueno. Que en 8 minutos vamos a contar la bomba, ¿vale? Que vais a quedar, como dije antes, con los pelos de punta. Deciros que hay cositas aquí que también se ve que hay maldad, ¿vale? Maldad de la otra parte, Marino no es ninguna santa, solo llevamos mil me gustas. Bueno, claro, Miguel y Santu. Hay que subir los me gustos, por favor. Que esté libre de pecado, que pongas, No, no, no. Sí, o sea, no, no, y no es que esté defendiendo a nadie, pero a mí me gusta hablar de los, yo sabes que siempre soy el primero que defiende a los famosos, pero Marino Montero, también te digo, esto es como cuando el otro día hablábamos de los vídeos de Antonio Tejado, ¿no? Que, ay, es que me hicieron fotos y vídeos, para que te dejas también. Aunque hay alguna que dice, no, es que yo no lo sabía, bueno, eso ya es otra cosa. Mira, esa chica fue otra, que él también mandó vídeos y también estaba acusado. Pues fíjate. O no. Eso no lo sabía, sí, 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 la chica estuvo con él al final. Vale, es que estoy leyendo aquí cositas, y dice aquí también, está enfadado Diego porque se da a entender cosas que no son, como por ejemplo, que habla constantemente de que eran conocedores del carácter ilícito de las fotos, y está muy cabreado porque dice que, primero, que las fotos no las hicieron ellos, segundo, que nadie sabía de esa ilicitud, y que incluso, cuando Luis Pliego, que es el testimonio que cogen como si fuera aquí el dios del universo, pues él mismo habla de que se podía jugar con las fotos y hacer cosas con las fotos, ¿no? Que eran conscientes de todo y se basan en el director de lecturas, que le parece una barbaridad a los diez meses de prisión, que la sentencia habla de autores criminales por revelación de secretos y de la inhabilitación para trabajar en la agencia y hacer fotos para su trabajo, ¿no? Habla de las costas de Maniló, que dijimos antes que es una auténtica barbaridad, porque estuvo recorriendo, recorriendo. Eso sí está en cárcel durante la vida entera. Y luego habla de que no cree en la justicia española, que está muy cabreado con la justicia española, y que quien tiene padrino se bautiza. Es la última frase que ha hecho en sus declaraciones, ¿no? La verdad es que se las traen las cosas. Yo no pensaba... En nada vamos a contar ya la bomba. No pensaba que esto iba a acabar así. Yo pensé que llegarían a una condena económica, porque económicamente sí es verdad que se ha hecho daño. Y yo entiendo... O sea, ya no para decirlo, ¿no? Y si ha llegado tan lejos es que se le ha hecho daño. Pero cárcel es lo... Claro, pero es que ese tipo de delito que a ellos pusieron lleva con ello cárcel. Es muy difícil en el ámbito del corazón llegar a lo penal y que te hagan cárcel. Efectivamente, pero es que sigue el problema. Que se saltaron todas. A ver, yo no oye que me dé pena. A ver... No, yo te conozco. Realmente, si te... Voy a llamar a Lely. Me va a matar, ¿eh? Pero como antes se vino a llamar perdida, voy a llamar a Lely. A lo mejor a un toque, ¿eh? Lely, luego... Si es un toque, me cuelgas. Pero... Pero... No sé. A ver, no oye que no me dé pena. Pienso en la familia nada más. Es lo que me jode, supongo. A ver, el entorno tiene que estar pasándolo fatal. Y él también, Juanjo. Pero al fin y al cabo, y hay un error que cometió en el tema laboral. Y además hace poco... Se le había perdido la madre, creo, ¿no? Se había ido la madre también. Y hace poco que falleció. No creo que haya pasado ni un año. Pero de todas maneras, a ver... Y algo que hiciste mal en un tema laboral. Tampoco hay que extrapolarlo a... ¡Wow! Un delincuente. No. A ver, es lo que es. ¿Lo hicieron mal? Pues lo hicieron mal. Que ellos ven que pueden, como dices tú, volver otra vez a reclamar, como se dice. El... Recurrir. Hacer un recurso. Bueno, pues que lo intenten. Que el abogado yo os diga, no, mira, dejarlo aquí. Porque vale más. Total, en dos o tres años. Esto ya queda libre. Quedáis libres de polvo y paja. Y dejarlo así. Hay gente que defiende en el chat a Mariló. Dice, ¿y quién piensa en la familia de ella? Lo entiendo. Claro. Una cosa que no he preguntado. Voy a poner ahora a Antonio y a Óscar y luego llamamos a Lely, ¿vale? Que me van a matar. Pero quisiera saber en el chat de qué opinión... A ver, yo no le voy a... ¿De quién estáis ahora mismo? ¿En qué bando? ¿En el mando de Diego o en el bando de Mariló? Vaya pregunta. Se va a armar aquí la de Dios, ¿no? Vamos a hacerlo de otra manera más rápida. ¿Creéis justa la sentencia, sí o no? ¿Creéis justa la sentencia, sí o no? Voy a poner, mientras tanto, a Óscar. Que tengo aquí el audio de Óscar, ¿vale? Hola, ¿qué tal, Juanjo? Y hola, ¿qué tal, Vicky? También esta noche. De hoy... Hola, cariño. A ver, del tema este del asunto de las fotos de los dos paparazzi, a mí desde fuera, la verdad es que me parece muy tremendo y muy desproporcionado esta pena que me han caído. Porque realmente, yo no sé ver dónde está la gravedad y dónde está este supuesto delito tan grave que conlleve este tipo de pena. Porque, a ver, yo me acuerdo perfectamente de fotos muchísimo peores y que no recuerdo que hubieran tenido ningún tipo de multa ni de la condena judicial. Porque ella, claro... Por ejemplo, ¿alguien recuerda las fotos de la modelo Kate Moss en este local, este pub de Londres, lugar cerrado, por cierto, tomando esa cosa que todos sabemos que tomaba? ¿Sabe mucho de... eso fue portada en un diario o en una revista de Reino Unido? O también, todos recordamos esas fotos en una piscina de Daniel Ducrué y esa bailarina belga y a pesar de que fuera una piscina, era una piscina dentro de un lugar privado. Y eran fotos escandalosas, tremendas. Un robado pactado. Tampoco recuerdo que hubiera una condena al medio ni a los fotógrafos. Por lo tanto, me parece que se están pasando un poquitín. Es brutal. No sé si he visto un sí. Todas han sido nos en el chat. Es brutal, eh, Vicky. Pero me encanta porque tú discrepas conmigo y quedamos en el tándem perfecto. Claro. Yo tengo flecos y tú dirías, a ver, los distintos puntos de vista son muy interesantes, claro. Sí, sí, sí. Y además que se puede debatir sin necesidad de discutir ni de enfadarse. Voy a mandar, hombre, por supuesto, y de este tema más, ¿no? Voy a mandar un audio a... Mira, tengo otra noticia que me acaban de pasar que lo vamos a ver en directo. Es que esto es mucha información. Oye, Fran, perdona por el atraco, pero ¿puedes mandarnos un audio de tu opinión? ¿Qué opinas de todo esto? Es que hoy tenemos que escuchar lo que sea por encima. Hay que escuchar y hay que escuchar a todo el mundo hoy. Tengo una noticia que luego la vamos a poner porque se ha publicado de que Gustavo González está muy, muy preocupado por la sentencia. Lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Es que Gustavo... Y luego también me están pasando... Es que esto es tremendo. Otro artículo de que la amiga de Isabel Bantoja va a tomar medidas legales contra Luis Pliego y la revista, ¿vale? Esto es tremendo. Voy a poner a Antonio y llamamos a Lely rápidamente. Claro, lo que suponen. Y a Antena 3 y a Telecinco tendrán que hacerlo a todos. También dice el penalista, lo he mirado y por una condena inferior a 12 meses la cancelación de antecedentes penales es la más baja. Por lo tanto, solamente en 6 meses desde el cumplimiento de la condena se terminarían. 6 meses. Claro que tampoco... O sea, este mes va a tener que ser un poco monja. No va a poder implicarse mucho en temas. Me dio un cariño, pero... Y ahora vamos a ver a Antonio que me ha mandado aquí... Antonio me ha mandado cosas, a ver. A ver. Juan Jus, lo siento mucho, pero no es así. Bueno, a ver. Sí es cierto que las costas de Borabora pueden ser consideradas según la ley francesa, pero también es cierto que hay concesiones a hoteles que las convierten en privadas porque es playa solamente para esos hoteles. Claro, es que ya sabes cómo es la justicia y la ley que se puede interpretar de mil maneras, ¿no? Entonces a lo mejor es lo que han acreditado. Me encanta que me discrepéis porque también se puede discrepar con cariño, ¿eh? Métete en una página web cualquiera de Borabora, empieza a buscar y busca hoteles con playas privadas. Yo he dicho la versión de Diego. Ahí gane yo, ¿eh? Ahí gane yo. Bueno, mira, mira. Lo que yo no sé es si realmente el hotel donde estaban ellas tiene su playa privada concedida por el Estado o no. Claro. Pero hay playas privadas en Borabora. No solamente es la aplicación directa como aquí la ley de costas de los famosos 100 metros desde la marea más alta. No. Funciona de otra manera. En Borabora hay playas privadas concedidas a hoteles que solo pueden entrar la gente de esos hoteles. O sea, ¿ha errado? ¿Se ha equivocado? A ver, a ver. Vamos a ver. Borabora es territorio de ultramar. Los territorios de ultramar tienen una situación específica que concede la posibilidad a los gobernantes de ultramar de conceder playas privadas a diferentes negocios. Y al parecer en Borabora hay un montón porque yo lo he estado mirando y he estado buscando hoteles con playas privadas y me ha aparecido un montón en Borabora. O sea, hay... Yo estaba... No es que me haya equivocado. Estaba diciendo la versión de Diego. ¿Vale? Es lo que ha dicho Diego en su último vídeo opinando esta sentencia. La he resumido aquí con mi croquis de trencito que hago siempre croquis en forma de dibujos. Y a ver, yo estaba cogiendo la versión de él. ¿Vale? Pero es verdad que tú vas a mirar ahora mismo, estabas mirando internet y sale que se pueden pillar hoteles con playa privada en Francia. Claro, es que esto es un problema de que aquí eso es inviable completamente. Claro, es lo que yo te decía. Claro. La posibilidad de que puedan conseguir que una zona determinada de la playa se declare como playa privada para un hotel o un resol exclusivamente. ese es el problema que no se aplica a la misma legislación textualmente para aquellos donde la legislación de los territorios de ultramar o ese territorio de ultramar en concreto no lo marca si se aplica a la legislación francesa. Pero si el territorio de ultramar ha concedido la utilización o la explotación de esa playa a un determinado negocio entonces es privado. Yo me imagino a Antonio en su casa como el tiempo solo ¿te acuerdas del tiempo solo? Que había un reloj que tenías que hacer una pregunta y buscar en circopedias y todo. Es que yo me lo imagino. Y eso se está haciendo en las zonas de ultramar en el territorio francés. Es que ha acertado. Sí, claro. Que te quede claro eso no quiere decir que esté de acuerdo con que a una persona le caigan antecedentes penales. Yo creo que podrían perfectamente haberle colocado una sanción económica y punto. pero eso no quiere decir que tengan toda la razón. No es tan lineal. Una cosa, una cosa que es importante. Se ha pasado la hora de la megabomba pero hay muy poquitos likes entonces vamos a poner un poco de animación ¿vale? Venga, hombre, da like. Es que con 1128 no cuento la bomba entonces vamos a poner voy a ser suave hoy 1500 likes nada más ¿vale? 1500 likes y ya contamos la megabomba que flipáis porque eso no ha sido publicado ni lo ha dicho Diego y es una realidad ¿vale? 1500 likes y ya contamos la megabomba. Seguimos con Antonio y ya llamamos a Lely. Los territorios de ultramar tienen una legislación separada como en ciertas zonas del país aquí mismo en España hay rollos para de cara al pago de impuestos o de cara a las excepciones pues igual ocurre con los territorios de ultramar en Francia. Son unas legislaciones un poquito especiales. Joacus otra cosa que te quiero decir a mí el que le hayan rechazado 10 veces y al final le haya salido la sentencia no me dice nada ¿cuántas veces se lo rechazaron al marido de Chayo Moedano y al final consiguió la sentencia? Ese es el problema es que no siempre quiere decir que la primera opción aunque te lo denieguen sea la buena ella ha seguido reclamando ha seguido reclamando y al final ha conseguido que haya una sentencia a su favor punto que me encanta nuestro canal porque tenemos variedad educación y sobre todo muchas risas estamos hablando todo muy me están poniendo a caldo dice por ejemplo Marietes está enfadada de que siempre está igual con los likes es que como de eso lo siento es mi único claro soy inevitable cariño no te cobro nada pero tienes que darme un like y luego dice Joana Font que no falta ni un día y mi like siempre está por delante muchas gracias muy bien muy bien así tiene que ser vamos a seguir que hay muchas cosas que debatir vamos a escuchar a Lely que me va a matar porque es un tema muy dedicado pero es que ya sé que ayer entró después de mucho tiempo y ahora dice Juanjo otra vez pues sí porque es un tema la necesitamos la necesitamos vale dicho así tengo que llamar te necesitamos te necesitamos a ver me va a matar igual no coge el teléfono hola Lely te necesitamos bueno días de mucho vísperas de nada ya sabes sí 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 es que me está diciendo Vicky la necesitamos tienes que llamar yo de penal no ya sé que de penal no es tu fuerte primero tu opinión ¿qué te parece una condena de 10 meses de prisión? más las multas penales y civiles bueno vamos a ver esto es al libre criterio de cada juez claro dentro de los parámetros que marca la ley y dentro de los parámetros que marca la ley tenemos que pensar que los jueces son seres humanos y que aún estando dentro de una legalidad hay distintas opciones es como cuando yo ahora salí del hospital y preguntaba si me tenía que vacunar del COVID y de la gripe me dijo la doctora a 5 médicos que preguntes 5 te van a dar versiones distintas pues con esto pasa un poco lo mismo a ver yo como ser humano y desde la ley de protección de datos Oscar está diciendo ahora una cosa refiriéndose a años atrás en los que la ley de protección de datos y la ley que protegía más la intimidad de las personas no estaba en vigor esto yo creo no me acuerdo pero yo creo que es en torno a 2018 una cosa así cuando entró más en vigor y Mariló lo que ha hecho ha sido intentar proteger su intimidad al máximo porque con independencia de que el lugar sea público privado la playa sea privada porque están en una región en la que a los hoteles se les concede como ha dicho Antonio estas posibilidades lo que yo pregunto y es lo que preguntaría cualquier juez es esa información que contenían las fotos ¿qué aporta? Te voy a decir una cosa Leli que viene muy bien al cantor el otro día salió en Twitter una sentencia de los años 60 donde a un señor por ser de la otra acera lo digo así porque YouTube penaliza la palabra tristemente le castigaban con cárcel o con un despido incluso de su trabajo cosas así es que estaban incluidos dentro de la ley claro exactamente exactamente ahora estamos en una época en la que es igualdad total mi pregunta es muy fuerte pero también es muy sensata llega un momento que no es un poco chiste que esta clase de fotos las cataloguen como algo ultrajante es decir igual que sacan un novio de alguien que es de un famoso porque no se puede sacar a alguien del mismo género en la misma o sea aludiendo a la igualdad de género fíjate lo que te estoy diciendo porque es que te vuelvo a repetir es que hay cosas que con independencia de donde en el lugar en el que te encuentres si esa persona es un personaje público y lo que tú vas a publicar esa información no tiene nada que ver con la parte que representa ser personaje público estás invadiendo su intimidad punto y final y yo juez no le pongo 10 meses le pongo mucho más o sea tú estás con Marilo Montero a un coño le importa la opción personal que tiene esa persona que aporta al personaje esa información claro tú piensas que las fotos claro es que yo solo pienso que es un topless pero tú piensas que iban por eso espera tú eres cantante y yo te hago una foto actuando porque casualmente te he visto y estás actuando en un teatro de barrio aunque seas cantante coño hago la foto y digo mira o sea estoy dando una información sobre la parte personaje de esa persona esa persona además de ser cantante sabe actuar pero una persona que tú ese personaje es una presentadora ¿qué aportas como información el que le hagas unas fotos con A con B o con C? ¿qué coño le importa a nadie la vida personal íntima de esa persona aunque sea una presentadora de televisión tú le puedes puedes hacer una mención si esa presentadora de repente un día vas a un centro comercial y te la ves haciendo un desfile de modelos por ejemplo y dices anda mira una segunda actividad de una presentadora de televisión pero tú la vida íntima solo le corresponde a cada cual manejarla independientemente de que tú estés en un lugar público o en un lugar privado sea la habitación de un hotel o sea la playa de ese hotel ¿me has comprendido? Sí totalmente y una pregunta porque yo no he estudiado nada de derecho penal he estudiado derecho de seguridad social administrativo y un poco derecho común si hubiese una condena pequeñita Gustavo de meses de prisión 3-4 ¿tendría que ir a la cárcel o tienes que acumular más de dos años por la jurisprudencia que hay? No lo que va a depender del plazo que le ponga que le imponga el juez mira ahora te estaba dando el penalista te estaba dando un rango de 6 meses a 10 años en función del tiempo que el juez le marque que no puede delinquir lo que ocurriría en el caso de que delinquiera en ese plazo de tiempo es que se le sumarían las condenas y perdona Vicky ha dicho antes de Isabel Pantoja que un año no en el caso de Isabel Pantoja fueron dos años normalmente cuando las condenas son inferiores a dos años o dos años no no suelen entrar no quiere decir que no entren ese criterio del juez que lo deja porque hay personas con menos condena de dos años que entran y cumplen condena depende del delito y depende del juez que le toque y el criterio que tenga ese juez entonces el que les haya caído 10 meses como te digo que no soy experta en penal ahora mismo no tengo ni idea del rango de penas a mi me han dicho que al ser menos de 12 meses en 6 meses después de la condena ya la cosa se va los antecedentes o sea que realmente va a ser difícil lo estamos descubriendo ahora en directo que coincida con el de los 6 meses más les vale no tener el más mínimo de slip porque en el hipotético caso que volvieran a cometer otro delito que en pena o sea con penas de con delito de cárcel con penas de cárcel se le sumarían las dos penas o sea no sería solamente por lo que le condenasen en la segunda pena sino que se le sumaría a la pena nueva se le sumaría la anterior quiero recordar que era así es tremendo todo esto tengo una noticia que voy a pasar ahora de cómo está Gustavo que dicen que está hundido pero yo te digo mira que no es una persona que no es santo de mi devoción la señora porque no lo es Mariló en dependencia de que tenga quien tenga pero que ha estado en su derecho y que está en su derecho de pedir como he dicho siempre y yo como letrada pido siempre el oro y el moro para luego quedarme con el oro o me quedo con el oro pero pido el máximo y esta señora ha hecho legítimamente lo que la ley le permite hacer y vuelvo a repetir esas fotografías no se publicaron pero no se publicaron en una revista pero estuvieron en manos de miles y miles y miles de personas una cosa que tengo que comentar lo si o si tienen amigos tienen amigos tienen familiares tienen conocidos en algunos medios otros fuera de los medios y se han comentado en todos los círculos sociales un segundo es que hay una persona en el chat que ha puesto tú defensor de la privacidad vas y defiendes estos dos no estás enterándote de nada yo estoy diciendo primero la versión de Diego no he opinado y segundo he dicho que me parece demasiado la pena de prisión para un tema de este calibre he hablado de que entiendo inhabilitarlo condenarlo económicamente pero yo he pensado que 10 meses de prisión en mi opinión es demasiado pero no estoy defendiendo es recurrible por supuesto es recurrible y otra cosa que aunque les condenen en costas que sepáis que las costas también se pueden recurrir claro las costas son el importe que ha cobrado la otra persona la persona contraria o sea los abogados del lado contrario y tú puedes recurrir también las costas judiciales que no vaya a pensar la gente que tú ah no te condenan en costas y tienes que achantarla muy y decir ah chivo Ana cuánto cuánto te ha costado tu abogado tanto 30.000 euros toma no de eso nada tú también puedes hacer un recurso en costas sabes y examinarlo o sea que no es tan fácil que a una persona que condenen en costas que las cobre luego hay una cosa que me ha pasado se ha pasado a Oscar por error no pasa nada Oscar ya tengo la noticia de Gustavo que os iba a comentar te lo voy a decir ahora en directo a ti Lely porque me parece interesante también para opinar juntos lo digo para como es un tema tan delicado tampoco quiero además me encanta que me digáis donde me equivoco o no como Antonio Gustavo González muy preocupado tras perder el juicio contra Mariano Montero ya ha confirmado de que va a apelar apelaremos los dos van a apelar claro claro normal pero si es que es lo que te digo por suerte estamos en un estado de derecho que es un estado garantista y como estado garantista tienes muchas vías y te puedes recurrir y como los jueces de todas las instancias son seres humanos susceptibles de equivocarse susceptibles de cada uno tiene su mentalidad pues lo bueno que tiene es el poder recurrir hasta la máxima instancia donde ya no te queden más vías pues para que lo vean distintas personas cada una vayan dando su opinión dentro del marco de la ley y otra cosa que tengo que comentar la ley se puede interpretar de muy distintas maneras es que el chat está un poco con cosas que tengo que aclarar me están diciendo Juanjo has dicho que es la mujer de Carlos Herrera yo estoy hablando de que era la mujer de Carlos Herrera en los años en que entró en las mañanas de la uno luego ya era ex mujer pero me refiero con esto de que tú cuando eres mujer o ex mujer de una persona con el rango que tiene Carlos Herrera en la comunicación que para los que no lo sepan las personas de las mañanas de la radio tienen un rango como el de Ana Rosa Quintana es amigo del rey es amigo del ex rey bueno es el rey emérito eso es otra imaginaos el poder que os digo es que la gente no se lo cree pero en la radio todavía en las mañanas hay un público muy potente y a la gente de las mañanas de la radio las consideran vamos como si fuera la Ana Rosa Quintana o el Pablo Motos de la tele o sea tienen peso y tienen muchos movimientos ahí con los poderosos pero te vuelvo a decir muchas veces Juanjo que no no hay que confundir a la gente es como si aquí la justicia fuera para para los ricos como decían el otro día con el caso de Daniel Alves o para los pobres no la justicia es la justicia a ver a la parte que demanda normalmente ya lo expliqué en otra ocasión se le llama el actor ¿por qué se le llama el actor? ¿y por qué los tribunales es como un teatrillo? porque ahí se lleva el gato al agua el que mejor trabaja el que mejor hace su función y su función tiene dos acepciones función de representación teatral y función en el ejercicio de lo que estás haciendo de tu profesión en esto aunque parezca una tontería no es ninguna tontería aquí se lleva el gato al agua el que mejor actúe y el que mejor representado está dentro de la abogacía ocurre como con la judicatura estamos miles y miles de personas y cada uno tiene una forma de actuar una forma de pensar y una forma de presentar un mismo hecho va a estar en función de quién se lo esté llevando si a Mariló se lo está llevando una persona con muchísima práctica en esto que tiene muchísima práctica por ejemplo en velar por la intimidad de las personas y el derecho al honor etcétera hay personas que han estado en Berkeley en Estados Unidos y ya han venido llenos de florituras y bueno se han hecho con un nombre etcétera y a lo mejor van y la representan y esas personas pues tienen o más suerte o el camino más brillado o tienen más práctica y les sale mejor frente a otras que no han tenido a lo mejor esas mismas oportunidades que tengo que decir que hay tantas cosas que entran en juego a la hora de ganar o perder una sentencia que no se puede hablar tan tan libremente es que de repente en este país desde hace unos años sobre todo desde la pandemia nos hemos convertido todos en jueces fiscales abogados ingenieros médicos es que somos de todo últimamente yo la primera no no pero no compare nosotros no somos así al menos nosotros intentamos decir la verdad hacemos debate con opiniones contrarias eso no ocurre en ningún lado en los demás lugares ves a cinco verrando locuras contra una persona y haciendo como una pues la realidad en todos lados en las televisiones y hasta en youtube aquí hacemos debates explicamos las opiniones explicamos la versión de uno y la de otros y por cierto lo que quiero decir de Gustavo ha dicho que va a haber que esperar a una sentencia firme porque van a apelar yo sigo queriendo la justicia que dice Diego Raval que no y que está seguro que el recurso va a prosperar y que es llamativo para él todo lo que está pasando yo te digo que posiblemente en el recurso les bajen la pena la pena de cárcel la pena que les viene impuesta como de cárcel en la sentencia esta que tú has comentado con independencia de la multa penal que la multa penal es pecata minuta la que cuenta es la civil que es donde está el dinero siempre la vía civil en el derecho a la intimidad y por revelación por descubrimiento y revelación de secretos es lo que te estoy diciendo que si tú una persona por mucho que esté en un lugar público tú la información que estás intentando trasladar al público no tiene nada que ver o sea no aporta nada al personaje sino que estás invadiendo una esfera íntima es vulneración de un derecho fundamental tú lo ves claro Lely y tú sí y entiendes la postura de Diego hombre es normal él tiene que defenderse la veo normal sobre todo cuando pero bueno él tiene la suerte de que no vive exclusivamente él de las fotos que él hace sino que él es el dueño de una agencia y tiene gente trabajando que a él le impiden a él pero no a su agencia o sea le impiden a él como sujeto jurídico individual no a su agencia como sujeto a ver como empresa como empresa a él no se lo están impidiendo con lo cual a ver es normal que se rebote como todos cuando perdemos yo la primera que te mando un beso muy grande Lely gracias por opinar tampoco quiero tenerte ahí como ayer un buen rato y Vicky está escuchándote todo no sé si quieres decir algo no yo lo me dices a mí o a Vicky no a Vicky que te escuches sí más o menos sí me oye un poquitín no yo estoy con Lely tiene toda la razón del mundo y al fin y al cabo estamos ya yo casi prácticamente en el mismo camino sí habláis en mi sentido y a ver yo os entiendo este argumento yo soy uno de los mayores defensores creo de los famosos y demás permíteme que insista si la información que tú vas a extraer de esas fotos no aporta nada a la vida pública del personaje estás cometiendo una ilegalidad punto yo creo que lo estoy dejando muy claro que se lo aprenda todo el mundo para que si como ahora hoy todos somos periodistas porque todos tenemos móviles y todos sacamos fotos preciosas con los móviles que a nadie se le ocurra si está en un sitio que se encuentra con alguien en una playa privada y se le encuentra haciendo tal o cual cosa sacar una foto y luego venderla porque se pueden caer los palos del sombrero no hombre pero a ver fotos fotos en plan de estar en una terraza en un sitio público si se puede a ver Juanjo si tú estás haciendo una foto te vuelvo a decir del personaje que indica o sea que habla del personaje público de la parte pública de ese personaje una parte pública fenomenal pero si la foto que estás haciendo no habla nada del personaje público no da información sobre esa parte pública de ese personaje sino que habla de una parte de una esfera íntima que solo le corresponde a ese personaje estás cometiendo un delito espera que es que he dicho una cosa que es verdad yo creo que también y no es broma si lo de Mariló ha salido adelante es porque se estaban enseñando cosas públicas o sea ¿me entiendes? ¿cómo? 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 que a mí que le ha dado una tacada de risa que el problema también que hay en el caso de Mariló es que enseñaba el busto y enseñaba las partes que estaba como Dios la trajo por eso te digo y eso que tiene que ver con su parte de personaje público que es presentadora de televisión dime de verdad dime ¿qué tiene que ver? ¿qué información da de la parte pública de ese personaje? ninguna es que a Vicky le ha dado un ataque ahora mismo en directo y no sé cómo vamos a seguir porque le he estado que te has imaginado a Mariló como la trofa al mundo a mí lo de Vicky a mí la risa de Vicky mejor que no la estoy oyendo porque si no es que me tengo que ir a por la ventana no es que tienes que ver la tapada tras el cojín o sea tenemos que ir para rato que te mando un beso muy grande Lely de verdad vale venga os pongo la foto un beso muy grande oye que podéis mandarme audios pero yo estoy de acuerdo con ella pero a ver no podemos tampoco ser tan estrictos yo creo que si te pillan por la calle en la terraza en su sitio público pueden hacerte fotos a mí me han hecho fotos y yo soy un don nadie o sea yo he visto gente regresada haciéndome fotos yo digo pero si te pillan a lo mejor dándote un beso con otra chica o con otro chico pues probablemente pero va a llegar un momento que igual que se cambió legislatura en su momento llega un momento que estar con un hombre o sea estar con una persona del mismo género yo creo que no va a ser delito cuidado va a llegar un momento que dices tú vaya el delito y es que te descubran a lo mejor una relación ahí da la cosa llegará un momento en que creo que eso tampoco sea delito porque no pasa nada si estás con otra persona del mismo género entiendo que todavía estamos en un periodo de transición porque tiene que decir que tu pareja si a lo mejor no hay tu pareja o sea esa es la cuestión lo mismo de que sea hombre que sea mujer Juanjo lo importante y es que no te estén sacando a la luz algo que a lo mejor tú no quieres que se sepa mira tengo un audio de Francisco vale vale ¿cuántos likes llevamos? muy imparcial también 1300 me pone aquí puede ser espera es que no lo tengo actualizado espera a ver sí 1330 a ver quedan 170 para para apuntar la bomba vale chicos 1500 a mí me sale 1330 no no espera 1300 sí sí bueno voy a poner el audio de Francisco mientras tanto a ver 3, 2, 1 que Francisco creo que también me va a dar pero me ha dado de la pal polvo Antonio Lely y no he dicho nada solo he dicho que entiendo un poco a Diego Ramal y me da pena solo he dicho eso pero no me Juanjo es lo que me decís siempre no te puede dar pena ciertos personajes y de verdad porque te comen vamos a escuchar a Francisco que yo creo que Francisco a lo mejor digo demasiado que estará contento porque yo sé que Diego y él no se llevan por temas que algún día se sabrán pero no no hay no hay culilingus ahí pero no me hagas reír más por favor lo de la foto pública no es que ¿qué te lo imaginabas? con el matoso y el de trabajo ¿no? claro a ver voy a silenciarme venga a ver ¿cómo era eso? rubia de bote bueno déjame vamos a seguir 3 3, 2, 1 a ver buenas noches Juanjo y buenas noches a todos los que estáis siguiendo el directo bueno en relación con con esta sentencia yo creo que hay que esperar a que a que se haga firme entiendo que que la sentencia va a ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la de Cataluña y en consecuencia ese será el momento en que podamos hacer valoraciones ¿no? pero si en relación con lo que con lo que se está comentando hoy bueno sitúa en una posición muy complicada a Gustavo González que deberá enfrentarse muy probablemente a un a un juicio oral precisamente por el mismo delito por el delito de revelación de secretos y que en consecuencia si en ese momento ya tuviera antecedentes penales pues su situación sería complicadísima en el caso de Diego Arrabal pues no parece que tenga esa situación y en consecuencia la sentencia la ejecución de la sentencia se suspendería en tanto en cuanto no parece que tenga antecedentes penales por lo demás hay que poner el énfasis también en el asunto de la responsabilidad civil a la que van a tener que hacer frente a través de una ejecución de sentencia nada menos que con una indemnización de 340.000 euros bueno en términos generales estamos ante un panorama que ya conocemos de otras situaciones ¿no? un procedimiento que viene de hace 8 años que ha sido interminable agotador angustioso para las partes es que en el fondo es como lo de Andrés ¿no? claro sí, sí, sí es igual es igual solamente que con personas diferentes y es un y es el mismo tipo de condena al final que la operación de Lux y a Gustavo es como que no aprendió esa lección ese día de clase de periodismo no creo que sea periodista él pero lo que se puede publicar y no y las fuentes y cómo hacer eso no se le escapó oye luego llamamos a Madora que nos dice también claro claro porque van subiendo de nivel ¿entiendes? eso tiene mucha culpa Sálvame que todo todo era legal es que el problema de Sálvame es que estaba en una etapa de la vida en la que todo se consentía y cuando la gente empezaba a despertar ya no había cabida para un Sálvame no permitían fotos en discotecas mira lo que pasó con el guardia civil de las fotos de Ana Rosa o sea son límites que se están pasando y claro si no hay nadie que denuncie Juanjo no pasa nada en la vida tienes que tener perra sí vamos a seguir escuchando en el que se juzga por revelación de secretos también se está juzgando una manera de entender un trabajo por encima del respeto a los derechos fundamentales de las personas y yo en conjunto creo que la sentencia tiene aspectos sorprendentes pero pero ya estamos viendo esta nueva forma nueva manera de entender por parte de los órganos de la administración de justicia este tipo de situaciones que llevan pues a condenas civiles y penales muy importantes por lo demás hay que remarcar que Mariló Montero también está personada en la operación de Lux y por tanto es parte acusadora entre otros contra Gustavo González y que bueno yo creo que se abre una reflexión se abre un motivo de reflexión por lo menos respecto de cuál debe de ser el comportamiento dónde llegan los límites del trabajo de la actuación de estos fotógrafos cuál es la deontología profesional que les podemos exigir yo tengo todavía en la retina la imagen de Arrabal metiendo una cámara por debajo de la casa del abogado de Isabel Pantoja hace escasamente un año y yo creo que yo no sabía que era la casa del abogado solo se había dicho que era la casa de confianza de Isabel Pantoja donde estaba ahora sabemos que es la del abogado madre mía bueno seguimos todas estas situaciones son a las que debe poner coto la administración de justicia si si se obtiene algo en esta dirección pues bienvenida sea la actuación de la justicia bienvenida sea la sentencia y bienvenida sea la responsabilidad de los fotógrafos profesionales en cuanto al respeto a los derechos que asisten a las personas a las que persiguen esta es mi manera de entenderlo esta es mi manera de verlo y por supuesto no deseo el mal a nadie no deseo que nadie sufra pero también pienso en todas y cada una de las personas a las que se ha hecho mucho daño a lo largo de estos últimos años y tal es el caso en mi opinión de Marilón Montero os mando un abrazo a todos y os deseo que paséis feliz noche muchas gracias Fran de verdad y gracias por ser tan claro tengo que decir una cosa yo peco de pena por las cosas pero es verdad que lo pienso un poco según hablaba Fran y a ver Diego a mi me ha hecho sudar me ha intentado ridiculizar ha intentado decir que me estaban demandando que me iban a demandar por la serie se ha metido con Amador cuando empezó a entrar aquí a saco se ha hecho cosas no lo voy a olvidar pero empatizas con él porque tampoco te gusta haberse igual a nadie quiero decir y eso entra dentro de la humanidad o sea el ser humano no tiene nada que ver con otras cosas ¿entiendes? a lo mejor los demás no lo son contigo pero bueno tú en tu esencia aquí nadie conmigo jamás pero tú en tu esencia eres tú ¿entiendes? si estás conforme contigo mismo con haber llamado y haber hablado con él ole por ti porque es que tú sigues siendo tú mismo ¿entiendes? es que si no me convierto en ellos y lo que tengo claro es que yo no voy a hacer lo que han hecho conmigo no, no, no no porque tú no a ver tu manera de actuar no es esa ¿entiendes? eso es una cosa que la gente no se da cuenta yo podría en todo momento hacer lo que hace todo el mundo de traer aquí a gente y empezar a decir pues yo opino de ti que eres esto y que eres lo otro y no sé qué y voy a sacar a tu padre a tu madre decir que hay muchas cosas que se hacen en YouTube es como esto es ilegal o sea tú no puedes sacar al marido de una chavala que sale aquí en pantalla porque no es personaje público aunque hayan hablado de él no es personaje público la otra cosa es que la otra parte pueda denunciar o no o tenga dinero pero me refiero que se están haciendo muchas tropelías en internet afortunadamente la justicia está poniendo creo que ya yo creo que las últimas condenas ya nos dicen lo que se puede y no se puede hacer otra cosa es que hay gente con necesidad y hambre de visitas y va a seguir esto o sea por ejemplo yo creo que tarde o temprano habrá sentencias de otra índole de algunos tipos de difamaciones que se hacen que no se podrán realizar o inhabilitaciones o yo que sé cualquier cosa puede salir pero esto a ver hablar sobre todo de estos fundamentales de una persona yo creo que según os escucho también lo tengo más claro que aquí no es la foto en sí sino es que querían sacarla del armario ¿no? sí, sí, sí está clarísimo o sea ellos lo que intentaban era enseñar al público su manera de vivir íntimamente y eso no lo puedes hacer Juanjo punto no, no, no lo que sí también me flipo es que no no había responsabilidad de las personas que hicieron las fotografías porque a ver porque no me han dado claro me lo han dado y por eso se libra no, porque el que mercadeó realmente con ellas fue la empresa no fue el fotógrafo que sacó las fotos a él no lo juzgaron no los juzgan por haber hecho las fotos los juzgan por haberlas enseñado Juanjo lo dijiste tú antes sí, sí, sí no, no es lo que me dijo el penalista que más que por la foto en sí es porque se enseñaron fotos privadas el juez el juez es que es eso no hablan ni de privacidad ni nada habla de que son unas fotografías privadas y que han sido enseñadas entonces es por haberlas enseñado en todas las redacciones de las revistas para ver si se podían vender el delito está o que se le enseñes a una persona a una ya entras ya cometes ese delito en la empresa en la empresa trabaja mi marido cuando una persona marcha le tienen que requisar el ordenador quitarle todas las claves y borrar todo sea tenga el de él interno o no tenga borrarlo absolutamente todo ¿entiendes? porque pueden ser juzgados por revelación de secretos ¿entiendes? entonces no puedes Juanjo no puedes y eso mientras los dejaron hacer iba todo bien pero claro cuando una persona dice basta es cuando empieza ya a decir oye igual no lo estoy haciendo tan bien a ver si empiezan a respetar un poquitín claro dice Patricia pero con tanto escándalo alrededor de Mariló y se le ha roto el armario ¿no? hombre esto es un poco como esa de Pantoja que es como lo de los discurados claro que más haga lo que quiera claro a ver que me va a aportar a mí que esa señora tenga una novia o un novio no me aporta nada es que no sé si estaba también hubo fotografías me estoy hablando de memoria ¿cómo se llamaba aquella chica? a ver si te acuerdas tú que presentaba las mañanas de la 1 que era rubia ahí no me acuerdo ahora que tenía una novia abogada y hasta hace poco no quería decir nada que estuvo liada con Toño y Moreno a ver si lo encuentro espérate cuando Toño y Moreno no decía que era de la otra acera y lo digo así porque YouTube lo penaliza Rosana era Rosana era una pero no era una y antes de esa hubo otra hubo una en televisión española a ver si la encuentro sí María Casado no me doy cuenta de ella sí te la pongo ahora mismo espérate María Casado esta mujer que estuvo en las mañanas que fue presidenta de la academia vale esta mujer la sacaron a la fuerza y a codazos de la acera Toño y Moreno igual las dos no o sea Toño y Moreno nadie sabía y de repente empezaron a sacar titulares con Rosana hasta que tuvo que decir mira me da igual y luego adoptó y todo María Casado igual lo mismo misma situación pero mira fíjate en María del Monte todos dicen que lo sabían y nadie dijo ni Mu ni nadie sacó una foto ni nada y hasta que no lo dijo María del Monte no pudieron hablar de nada y luego hablaron muchísimo de esto fíjate te estoy escuchando sí sí pero no sé si sale hablaron muchísimo de si había un noviazgo aquí hubo épocas que se estaba hablando de ellas dos incluso había fotografías en la calle que también las retiraban o sea no es movidas que van detrás de Marilodes hace muchísimo tiempo eso también hay que decirlo y ella tenía dinero posibilidades y fue a por ello otra gente no lo hace Juanjo por no meterte en juicios sí sí y a ver y es las mujeres de Carlos Herrera y dice oye necesito ayuda y ya está claro y buenos abogados entiendes y con pasta qué problema tiene me tengo un audio de Notorious vale a ver a ver que nos cuentas que nos hará reír verás nos manda un beso Cris que está todavía muy pachuche y no puede entrar vale a ver qué pasa aquí vale vale hola Juanjo y hola a toda la comunidad a ver aquí hay algo que yo no pillo muy bien tío lo siento pero no lo pillo muy bien lo de esta mujer por enseñarla es del pudo de bienvenido está la cosa como está no se pudo enseñar porque está claro que no se debe es algo privado pero ¿por qué entonces? el bosque del fafarique o algo así podríamos decir sí que se sacaron esas imágenes esas fotos porque todos lo recordamos de Antonio Canales que mira casualmente se cayó con la boca abierta encima del hombre que sacó en revistas o Amador mi Amador es un ejemplo Amador le sacaron sí ¿por qué? porque sabían que no tenía en ese momento dinero a lo mejor porque en la época estaba complicado con la hacienda quiero decirte que son muy cucos son muy cucos piensan que la gente mucho se está hablando de un tema que no estamos hablando y es Antonio David Flores de lo que podría conseguir si demandase ellos dicen que hablan demandado pero es verdad que yo creo que el público tendría que saberlo porque fíjate ocho años han tardado cuando va a demandar porque si demanda ahora ocho años 2024 hasta 2032 yo creo que nos morimos la mitad morimos sí, sí no, digo te doy yo es que se hemos escuchado en televisión salieron las imágenes y no hubo esto que está pasando ahora y era por la misma época quien dice es que no lo entiendo porque unas cosas sí y otros no totalmente yo ahora dice el favorito que es el favorito ya los han visto 12.500 personas que lo sepáis acumuladas o sea eso significa que hay gente que viene ojea marcha otros que están aquí todo el rato y un tema muy potente Juanjo porque la verdad es que esto cambia muchas cosas sí a ver yo ya os digo que he dicho que si quiere entrar que no hay ningún problema también pero entiendo que es un tema muy sensible y oye si ha explicado todo él estará también muy disgustado Juanjo eso sería poniéndome en su piel yo creo que te disgustas más por los tuyos hombre claro y porque hay una hipoteca encima de tu vida ¿entiendes? una hipoteca encima de tu vida bueno tendría que hacer más directos o tendría que ser pero me refiero a que que pensarán los míos es que es una cosa que en ocho meses en ocho meses aunque que en un año ya pueda ejercer de no en ocho meses dijeron o diez puede ejercer ya otra vez entonces ¿qué más da? lo que habría que saber es si Marilón Montero va a recurrir porque Marilón sí que quería cárcel para él o sea no contamos la bomba quedan 35 likes para contar la bomba ella pidió seis años ¿no Juanjo? esos seis años eso yo no sé cuánto dije seis seis años que 35 likes y contamos una cosa que es una un tema un tema que habla mucho de la maldad de Marilón Montero ¿vale? que prepararse que vienen curvitas es que Marilón podía haberle hecho esto por lo civil y hubiese ganado toda la pasta que ha quedado sentenciado no, no ella quería lo civil y lo penal ella quería ella tenía esa malicia de querer meterla en la cárcel a ver en sus derechos pero Juanjo se encaprichó dijo pues ahora veréis y dijo pues no me tomáis más el pelo y ya está sí, sí, sí sí te lo digo yo que fue así que se encaprichó y mira lo consiguió mira me están diciendo que ha escrito algo más en Twitter déjame mirar porque es verdad que Diego puso cosas que por cierto Vicky si tienes que marcharte a cenar o sea a dormir lo que sea me lo dices yo cuando quieras que marche me voy yo si no yo te quedo aquí toda la noche conmigo yo no tengo problema vale tengo los a todos tengo los a todos durmiendo así que mira vale es que ahora mía esto lo puso hace 10 horas bueno puso esto primero y yo pensé no lo entendí esto lo vi yo por la mañana a ver lo voy a poner ahora y no lo entendí bueno mira la gente que mala eh o sea hay gente que ha hecho montajes y todo madre madre cabro a veces se pasa pero son unos cabritos eh si no es que en Twitter yo no pondría nada porque la gente está alegrándose de lo que le pasa y tampoco lo entiendo la verdad no no a ver ves como no hay límites claro es que aquí vamos de un lado a otro ha puesto primero a las 11 de la mañana puso en España no hay justicia seguir informando yo entendería que pasaba algo sí luego luego a las 10 10 horas es decir a las 12 de la mañana puso tengo 52 años siempre he querido en la justicia de mi país España hoy día 29 de febrero que lo bueno es que ha caído en 29 o sea que la presa lo recordará cada 4 años sí igual lo que dijo él sí el saco también esa vena de chistes sí sí hay que reírse un poco también pero dejo de creer en la justicia hoy 29 de febrero me avisaron hace unos unos cuantos años dieguito van a por ti yo creo que esto se lo ha quedado un poco en la cabeza porque ha tenido muchos problemas estos últimos años lo que decíamos antes que venía de una buena fuente y hoy se confirma me quieren destruir y luego ha puesto más cositas dice llevo 9 años respetando el procedimiento judicial en silencio llegó el momento de hablar en plan lo que ha declarado lo que hemos comentado aquí y luego ha puesto también espérate es que me dicen que ha puesto una cosa más aquí después de un día complicado me voy a la cama termino el día con una sensación rara los titulares los tenéis la sentencia la tenéis amigotes tenéis la verdad no la tenéis claro está viendo que la gente te está poniendo a caldo es verdad tampoco lleva a ponerlo a caldo ¿entiendes? lo que pasa que esto va a crear eso el miedo a que ya van a tener más cuidadín en hacer las cosas como se deben de hacer Juanjo si mira y es que aquí se mezclan las churras con las meninas claro dicen las fucses están aquí que no sé qué pinta en este tema pero bueno pregúntale a Rocío Carasco si la justicia es justa joder no sé cuántos jueces quieren más que es justa el tema que por cierto mientras le tocaba esto mismo a Rocío tú decías que la justicia es justa qué casualidad ya no lo es qué más si queréis vemos un poco la opinión de la calle que es muy dura también lo tengo que decir cuando preguntabas afirmando al don sobre la prostitución era justo o sea la gente está recordando toda la carrera y cuando saltó la noticia es que a ver son cosas que pasan y luego aquí yo me alegro que la justicia se ponga en su sitio y ponga cada uno en su lugar tanto que has hablado de Rocío Carrasco me alegro Rocío Carrasco habló de que fue maltratada de la justicia y con lo contrario por lo tanto ahí la que estaba obrando mal diga lo que diga esta mujer es Rocío es que la justicia es la que es y luego ponen aquí poco te pasa para lo que te mereces o sea más que apoyos ha recibido ataques no no claro lo están dando dando y por arriba y por abajo pero ya sabes cómo son las redes Juanjo pero fíjate el karma existe y tú tienes lo que te mereces pone otra persona hombre con las barbaridades que suelta es que también te digo una cosa España es muy envidiosa y cuando a una persona le va bien económicamente o de posición en el momento que te caes vienen todos a por ti o sea una condena no no sí 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 parecemos carroñeros la verdad sí sí a ver independientemente de que sea verdad lo que has dicho lo que habéis hablado todo de de Mariló que se han saltado sus derechos fundamentales esto me parece ya muy gratuito no todo pone hay que saltarse los de él quiero decirte que una cosa y que él esté condenado por algo laboral que ya te lo dije antes que yo considero que hay algo laboral tampoco vamos a decir no hay ningún delito grave o sea y es grave para Mariló pero que no no atento contra la vida de ninguna persona ni la salud de nadie pero a ver hay que ser también un poco condescendientes con él a ver dice todo llega recoge lo que siembras hoy es primavera total bueno es invierno total pero bueno dice yo estoy contigo Diego mucho ánimo sí yo sobre todo pienso en la familia es la única cosa que me da pena yo en el momento que pienso en las familias es cuando me corto en plan porque yo o sea llegase a otra persona que estaría haciendo picadillo de él y vendería el picadillo quiero decir hay gente que estaría encantada de hacer picadillo de él yo creo que pero a lo mejor sigues tú no se ha piado tampoco nadie de ti el momento que hubiese una mínima esperanza de que me pudieran hacer algo así yo soy consciente de que bueno lo sabes ha pasado que han dicho cosas de Amador que eran auténticas burradas y han hecho agosto otra cosa es que el público no es tonto y sabe de qué puede coger a cada uno ya a estas alturas pero a ver conocemos a ver daste cuenta enseguida por dónde van las cosas pero que se hacen reiríes sí y hay que tener cuidado porque a ver en este aspecto lo mismo que pasa Marilopo pásate a ti o cualquier otra persona entiendes que vulneren tu intimidad y eso no se puede permitir hay cosas así muy raras hay unas opiniones que me quedo loco es que estoy leyendo y es muy fuerte meten todo el tema de Rocío Carrasco las redes están descontroladas Juanjo ahí sí que había que meter mano desde que llegó el mus este el Elon Musk esa plataforma se ha vuelto odio total y yo creo que vaya a un momento que eso colapse y lo tengo que que legislar porque no puede ser pero es eso que que entiendo las dos partes totalmente la justicia ha hablado pero hacer picadillo de una persona que está mal a mí no me gusta y yo sé lo que dices tú soy consciente de que me llega a pasar a mí y no habría nadie nadie no nadie 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 que estaría haciendo lo que estoy haciendo yo ahora mismo no 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 eso tenlo por seguro pero bueno es lo que yo te digo es tu esencia tú eres así no vas a cambiar porque nadie te lo diga tú sientes que haces bien haciendo eso y te vas a tu cama a gusto y contento y sigue siendo feliz y haciendo tu vida y es lo único que hay que mirar nada más Juanjo cada uno si tú ya es feliz contigo mismo por las acciones que realices nadie es que en qué tesitura tú estás hablando con tesitura de por qué piensas lo que piensas y tú mismo lo dices no serías serías incapaz de alegrarte de que le pase esto no 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 ver gente alegrándose de esto a mí hasta me afecta porque es que entiendo que la humanidad se está perdiendo o sea la humanidad quizás dices tú si yo me encuentro en una situación así ¿qué me pasaría a mí también? claro claro porque hay que empatizar y hay que buscar la verdad porque esto es recurrible y a saber cómo acaba todavía pero el de la condena tiene que aprender algo cuando una condena te cae tú tienes que aprender algo porque para eso se hacen las condenes para que tú tienes que darte cuenta que lo que hiciste que me está llamando Lely ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? a ver a Lely es que raro espera es que no sé qué pasa que no me llegan las notificaciones de ¿qué? no entiendo me ha llamado pero se ha colgado ¿qué pasa Lely? ¿qué ha pasado? no sé algo lo ha pasado déjame mirar si de audios por otro lado pero si no no es que no sé qué está pasando y es cierto Juanjo tú cuando te cae una condena o cometes una infracción o un error tienes que aprender de ello pues a ellos tendrá que ser villos para decir pues ahora hay un protocolo de actuación que vamos a cambiar porque es de que seguíamos no es legal no es lícito ¿no? pues entonces vamos a hacer otra manera de trabajar y ya está si es simplemente eso tampoco falta romperse mucho la cabeza y un tema laboral ¿entiendes? no pasa nada ni robó ni mató a nadie ni 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 secuestró ni hizo nada cometieron un error laboralmente yo es verdad que lo que dije una vez cuando vino aquí Tino se llamaba nunca me acuerdo el nombre el paparache esto es la visión que tienen ¿te das cuenta? era muy brusca en comparación con lo que yo con lo que yo se lo intentaba decir ¿no? yo por ejemplo nunca llevaría un cámara a pedir imágenes de marido también tengo que decirlo jamás se me ocurriría porque yo sobre todo la privacidad creo que tiene que estar ahí pero también digo a ver todo tiene su responsabilidad voy a leer a Lely y voy a poner mientras tanto Antonio Antonio me ha puesto dos audios a ver Antonio sí Buenas noches otra vez Juanjo Juanjo vamos a ver el problema aquí es que si tienes pasta te puedes meter en juicios continuamente y tirar hasta donde haga falta claro pero vuelvo a repetirte lo que te he dicho antes o sea el problema no es que en primera instancia te lo rechacen acuérdate que hay más casos por ejemplo la Rocío Flores en un principio le rechazaron lo de Vanitatis y lo de Telecinco a cuenta de su sentencia y ahora sin embargo ha sido admitido a trámite y estamos esperando que también salga el rollo por ejemplo o sea que Antonio David se ha denunciado está claro ahora ¿cómo y cuándo empiecen a salir? pues hijo mío puede ser muy posiblemente pues que más de uno igual ni lo vemos porque aquí al ritmo que vamos con los juicios es la repanocha ahora yo también estoy de acuerdo en una cosa que a mí personalmente con quien se acueste Mariló me la acude y me la resbala personalmente a mí no me cuesta un duro a mí me preocupa con quien se acuesta aquel al que yo le estoy pagando ese polvo por cierto ya hemos superado los mil quintos likes voy a contar la bomba ya así que abrocharse porque vais a flipar con una cosa que no han dicho nadie y que va a prepararse pero si yo no tengo que pagar nada por ese polvo a mí me la acude y me la resbala con quien se acueste cada cual y además no nos lleva a nada es o no es buena presentadora eso es lo que hace falta dejar claro pero también me parece que penalmente condenar a cárcel a alguien por sacar unas fotos que ni siquiera se han publicado vuelvo a la acude que también me parece un poco fuerte un poco fuerte pero bueno es lo que hay y último audio de todas maneras Juanjus yo te voy a decir una cosa igual algunos con 50 y tantos tacos con 40 o con 80 deberíamos de empezar a aprender un poquito porque yo conozco gente muchísimo más joven que ha sido mucho más atacada háblese de Rocío Flores y no se está victimizando porque la justicia no le haya admitido a trámite de las cosas hombre está claro que al final entre una sentencia y otra le van a salir 200 y pico casi 300 mil pavos a cada uno 200 mil pavos casi a cada uno es una barbaridad entre una cosa y otra que van a ser una buena catajada lo que les van a levantar van a ser más fijos pero bueno es que el hecho de que la justicia no te dé la razón no quiere decir que sea mala la justicia sino que simplemente en este caso no te ha dado la razón voy a contar la bomba Lely por cierto lo que me quiere decir es que ha subido los nueve pisos al final así que decirle que es muy grande que lo quiere decir y voy a mandar un mensaje a una persona a ver si podemos llamarla que no lo sé yo por las horas pero voy a intentarlo un segundito que bien espera un segundín nada más y vamos a contar la bomba ahora mismo a ver esto es importante todo es en directo vale tengo audios también de mucha gente nueva no sé a ver lo que quieren decir he mandado un mensaje a una persona si se puede se puede si no no bueno voy a contar la bomba no sé si entra el sonido igual no entra así que voy a contarlo como tal una bomba del penalista del canal vale el penalista del canal me ha dicho y es muy gordo esto porque me parece increíble que no se haya publicado me ha dicho que por ser un tema semi público vale y por ser el tipo de condena que es y porque la sentencia lo recoge Mariló Montero podría perdonar públicamente a uno o a los dos y se librarían de todo vale tendría que poner la música de bomba y tal pero bueno no tengo repito pues un aplauso Mariló Mariló Montero por el tipo de condena y a ser un tema semi público podría perdonar públicamente a uno o a los dos de la pena económica y de la pena de cárcel si quisiera solamente tendría que decirlo es muy gordo esto muy gordo porque no se ha dicho no lo va a hacer no lo va a hacer era lo que yo estaba pensando porque yo te había entendido que lo iba a hacer no y es que no no claro es hecho que podría claro y decir ahora sabéis que hasta aquí claro si si en plan mira ya ha ganado no hace falta que vayas a pagarme no lo va a hacer bueno eso no lo va a hacer pero bueno a lo mejor dijera bueno pues lo de la cárcel vamos a obviarlo y punto pero dice notorio puede ser no lo va a hacer no lo va a hacer pero que podría hacerlo porque al ser un tema semipúblico y la condena a ser como es me ha dicho el penalista que ella podría que es una curiosidad podría perdonarles de palabra y decir no quiero nada ya está pero bueno también te digo una cosa que daría chapo por ella por decir pues mira yo lo que quería era esto y lo conseguí para que os deis cuenta hasta el límite que hay que llegar que de aquí de aquí a partir de ahora voy a dar un toque a la persona voy a dar un toque a la persona a ver si me coge el teléfono si no pues nada es que es difícil pero bueno voy a intentarlo por vosotros es tremendo todo o sea cada día descubres cositas pero lo de esto de la sentencia me dejó parado por eso estaba tardando un poco en empezar porque me estaba diciendo todo esto y me quedé en plan ¿cómo? o sea es muy muy tremendo vale la gente muy contenta pero bueno no lo va a hacer no lo va a hacer no lo va a hacer pero bueno la malicia de ella está ahí pero para que te des cuenta que no hay un tema tan escabroso o sea quiero decirte que ya es laboral al final tiene un tema laboral tampoco hay para andar poniéndolo ahí laboral no es porque sería por la saldo social es penal y bueno pero y es penal pero que a efectos de la vida de él no a efectos del trabajo de ellos claro claro es que a ver ahí afectéis personalmente pero que aprendan que hay unos límites ¿por qué quitaron intervío Juanjo? pues por lo mismo que salvo en el fondo por todas las polémicas y porque ya no no creo que la persona vaya a entrar al final no creo voy a ver audios que tenemos a ver la gente está muy calladita con este tema también te digo es como que tienen respeto ya nosotros nos mojamos siempre no somos así de raros tengo audios de gente nueva ¿las ponemos? sí claro Antonia de Palma nunca la he escuchado no sabemos si va a salir mal o bien la escuchamos buenas noches a todos muy buenas Antonia mira yo es para opinar sobre el tema este de la sentencia Diego Arrapal y Gustavo Gonzalo sí que yo creo que es un poco injusta pero en defeso o sea yo le habría lo habría condenado a más cosas ah fíjate porque a ver a mí no me cae bien Marilón tampoco pero alguien se pone se ha puesto en su lugar como persona a alguien le gusta que le gustaría que entraran en su jardín y le hicieran fotos pues como se las han hecho a ella yo creo que no que a nadie nos gustaría yo creo que ella está en todo su derecho de denunciar eso ha hecho muy bien y aparte de que me pueda gustar más o menos su forma de trabajar que no me gusta pero como persona estoy con ella buenas noches a todos buenas noches es verdad no llame a Amador vamos a llamarlo un minuto si eso ay es verdad si ok bueno lo opina claro es que mae somos tantas personas que siempre voy a tener que pasar a llevar una lista porque es que no a ver Juanjo esa lista de contactos de yo brutal bueno hay algunos por ella hay algunos bueno tengo teléfonos que la gente no sabe sobre todo me imagino a ver a ver a ver a ver que me dice Amador un momento que ha bajado la tele pero no si ha bajado la tele si que tal buenas noches Juanjo buenas noches Amador sé que es un tema que bueno no sé si como lo has recibido pero si no lo sabes Gustavo y Diego Araval han sido penados con unas sanciones económicas importantes y con 10 meses de prisión como lo ves bueno pues nada yo lo veo que han hecho tan tan las fotos de Marilo Montero como Dios la trajo sí claro pero es que tener cuidado es que se pierde el cuidado una cosa es trabajar como paparazzi otra cosa es ya meter los ficos los ficos en tu territorio me cortaron la valla aquí con una tijera de esta y metía en la cámara pues no pues no se puede hacer esas cosas y más cuando es tan fácil como oye tú estás en la puerta sale dice que es buenos días o incluso mejor te paras porque no tampoco Marilo es una mujer de salir huyendo ni nada yo tampoco la he visto nunca tan perseguida por la prensa como es que el problema es que parece ser que estaba al lado de otra mujer con un felpudo o sea que sí estaba al parecer con una amiga como Isabel Pantoja y luego lo que condena el santo grieal exactamente dice Vicky lo que se condena es revelación de secretos madre mía como si hubiesen revelado ahí algo importante es que Vicky se está parciendo y entonces ya sabes cómo es Vicky cuando se ríe bueno que hicieron revelación de secretos porque enseñaron las fotos con el santo grieal a Luis Piego y a otras revistas entonces dice que se sintió la palabra fue violada cuando se enteró de que mucha gente le habían visto el secreto qué pena de saber tanto es que yo sudo para que Youtube no me mate porque claro que la gente no se da cuenta que me están ahí denunciando a veces falsamente vídeos que Youtube dice a todos que no pero claro Juanjo dijo felpudo pues vale el santo grieal suena guapísimo el toto como dice mi sobrino mi sobrino dice lo de las comias las comias y las comias dice sí chocho chocho yo no sé cuánto a todo el mundo chocho a ver que chocho es una palabra de cariño en el sur claro claro sí toto igual pero chocho chocho bueno qué puedo decir qué opinión tienes que la gente después va a decir de qué tal la condena me parece un poco sagrada en el tiempo yo en lo económico más han ganado ellos hablando de todos nosotros que se piensen que se piense que que los familiares también sufren y han sufrido mucho tiempo por culpa de ellos entonces yo en lo económico creo que vale muy bien para pagarlo y punto pero en lo de la cárcel yo creo que es un poco quizás mucho tiempo que tú entiendes la multa o que bueno está inhabilitado durante 10 meses de su trabajo de trabajar en la agencia también y de hacer fotos sí bueno él y Gustavo los dos sí sí bueno Diego bueno él está en Canal Sur también por las tardes algunas tardes y pero es que claro si es que volvemos a lo de siempre si es que se lo buscan lo están pidiendo a gritos ellos se lo buscan no dejan no no el chico nos ha aprendido y boom y bueno joder es que no no puede ser de verdad entonces ahora las consecuencias claro no no totalmente a ver que eso no es un sitio privado le ha tenido que silenciar porque si no me boicotea el directo porque es que se está ahogando o sea directamente es que escucha la palabra pelpudo o grial o algo de este se pone a ver es que el problema es ese que el problema es que Marilo la enseñaron que Dios le atajó al mundo estuvieron ahí todos ahí hablando del tema y más que publicar las fotos que nunca se publicaron lo que ha visto el juez hombre esa foto no se publicaron pero cuánta gente habrán visto esa foto esa foto cuántas agencias cuánto cuántas 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 revistas o directivos de revistas habrán visto se lo habrán visto media España que lo hayan publicado que lo hayan publicado bueno por lo menos mirad hay poderosos amador en la prensa hay gente que puede tapar a otros hay manos negras en todos los sitios hay manos que pueden más que otras hay manos que deciden a pesar de que tú opines de otra forma o sea que manos negras bueno también hay algunos trabajos yo la verdad es que no puedo hablar mucho de trabajos variados lo mío no es de trabajos de una empresa o sea de una una fábrica de un centro comercial no 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 yo mi trabajo he sido yo el que me lo he guisado y el que me lo he comido como le suele decir y pero sí yo he conocido gente de muy rara bueno Encarna Encarna quería boicotear a Rocío Jurado ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Encarna de noche y de día era una mano negra un poco de Rocío Jurado ¿no? ¿O lo intentó? Sí bueno durante mucho tiempo los años hasta que ya se le hizo frente tanto nosotros de la familia como Rocío y la partó la partó nunca más dio señales de vida al lado nuestra y pero vamos hablas de ya trae gafe lo sabes ¿no? Ah no digas eso por Dios que estamos ahí hablas de ya trae gafe callao no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo habrá que imaginar no no hay que llenar se da muletos no Amador tampoco quiero alargar mucho la llamada pero si tuvieras un mensaje a Diego Naval que le dirías a Diego Naval y a Gustavo ahora mismo ya a Gustavo le diría que la verdad es que lo siento pero que él se lo ha buscado concreto y que económicamente él ha ganado el triple de lo que tiene que pagar ahora por la denuncia esta pero por cada personaje no te digo en general por cada personaje porque de mí ganó tela y Diego bueno Diego es que tiene un punto para mí es un punto así como de fantasmilla fantasmilla también atrevido lanzarse en las noticias y bueno no tiene tanto peligro como el otro a ver que eso no tampoco es ser malo en noche como hoy pero es verdad que en YouTube le pusieron bueno le puse yo el motis en la cuenta de Botafumeir un día que me da pena al final porque se excedió mucho todo aquí que eso no todos los nombres de YouTube nacieron aquí casi todos hasta los nombres de otras comunidades basta que yo dijera vosotros tal y al final se pusieron ellos el nombre de tal hay que decir aquí me he fundado muchas órdenes pero que es verdad que yo siempre he visto peor a Gustavo que a Diego porque Gustavo veo malicia maldad es más siniestro más y más cuando se ríe es muy cínico pero es algo que se le nota al vuelo y y no no que pasa Diego es distinto es distinto no sé cómo están juntos los dos la verdad pero es distinto aunque Diego también tiene su pega sus patadas como eso le voy a decir pero pero no de alguna forma soy más simpático que el otro vale pero dejamos ahí que Amador que te mando un beso muy grande y descansa Vicky te la pongo a ver dile algo Vicky hola cariño ¿cómo estás? no me oye no te oye dice que ¿cómo estás? dice Vicky es que no puedo ponértela bien estoy muy bien aquí estoy viendo me ha de risa pues mira es que bueno pues te mando un beso y te mando ahí un buen beso también ¿vale Amador? venga muy bien gracias abrazo Amador buenas noches bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí ya creo ¿no? no nos queda nada en el candelero la otra persona me contestó déjame mirar me contestó me contestó uy a ver que mañana pero mañana no sé cuándo ah bueno 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 Juanjo no está mal te pongo al día en un minuto no hay ningún problema bueno anda un beso si no había que intentarlo no todo el mundo entra valientemente alante de las cámaras tengo que decirlo a veces no no nada bueno Vicky oye que muchas gracias que a lo tonto has estado aquí conmigo una hora cincuenta bueno mira fíjate fíjate y sin despeinarte y sin no no claro sin despeinarme que muchas gracias por estar mira nos han visto 15.000 personas ¿qué te parece? madre madre mía Juanjo por favor hemos tenido 15.000 personas acumuladas hoy mañana va a ser muy grave todo esto ya verás uff van a sacar los datos es la mítica noticia que va creciendo al día siguiente más del cuando pasó hombre claro claro es que fíjate yo me di cuenta por tu vídeo yo no me había enterado y mira que yo ando pispeando por ahí pero bueno yo verdad que no tuve un día así tuve ocupada bastante y no no pude pero yo por la mañana había visto cosas pero como siempre juega a divagar y nada ¿qué habrá pasado? no sabía que había claro y el vídeo no lo tengo entonces tampoco sé lo que se mueve por allí pero yo cuando escuché tu vídeo digo yo coño quedé así diciendo madre mía digo yo bueno pues voy a ver el de él a ver qué pasa técnicamente recurrirían y seguramente bajen la pena es lo que me han dicho pues nada que beso enorme y gracias a todos los moderadores y a todo el mundo y lo dejamos aquí chau 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 Amén.